Estás tan negro que duele, pero estás tan bronceado que ni se te notan las ojeras. Soy negro, pero estoy sin dormir, así que bueno, prepárense. Malísimo. ¿Qué pasó en el avión? Malo malísimo, como siempre, un poquito más. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue el viaje, el aterrizaje? Contanos. Marcelo Polino, el encuentro. No, 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 el viaje espectacular, tranquilo, la verdad, sin problemas, sin turbulencias. ¿No se movió el avión? Sin nada, el problema llega cuando pisa el suelo argentino. ¿Por qué? Obviamente, ¿no? ¿Qué pasó? En principio, por la desorganización que hay. Con respecto a los sopados, ya en el avión, digamos, es bastante ridículo el protocolo, porque estamos todos juntos como antes, no hay ningún tipo de protocolo, salvo usar el barrijo. ¿No hay distancia social, tipo separados los asientos y eso? Nada. Nada. ¿Los asientos no están separados? Como en la vieja normalidad, como en la otra vida. ¿La gente se saca el barrijo? Hay cosas ridículas como, por ejemplo, que no te dan café por la pandemia o no te dan una manta por la pandemia, pero después cenás o almorzás según el horario sin tapabocas, o sea, es bastante ridículo. Pero ¿y cuál es la explicación? ¿Y cuál es la del café y la manta? Porque además ya está claro que no se contagia a través de los objetos, digamos, me parece que no tiene ningún sentido. No lo sé, no lo sé. Aparte el frío que hace en el avión. Ah, tendrán que especa las aerolíneas. Parece que, no sé, un plato de pastas no contagia, pero un café sí. ¿Y el vaso de agua te lo dan? ¿El vaso de agua sí? No, el agüita sí. Y bueno, ¿qué diferencia habría entre un vaso de agua y un café? Porque encima el café es de esos de termo preparado. Pero están ahorrando en café, Yanina, aprovechan para ahorrar en café. Y para mí en tintorería de manta. No sé, pero la gente tiene frío, no necesita una manta, bueno, no te las dan. Cosas que pasan. Y después cuando llegas acá a la Argentina, el hisopado. Yo, por ejemplo, estoy vacunado, pasé por el COVID, me curé, di negativo, estuve aislado todos los días que correspondían en otro país. Tenés una alta médica. Me hisopeé domingo a la mañana antes de subir al avión y me hisopeé. Es un rato. Por suerte los dos negativos. Explícame por qué estoy encerrado. Yo te pienso ahora mismo. Yo soy el más seguro de la tierra, creo. Sí, 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 los siete días tienen obligatorios. Que espero que Alberto, que llegó de Europa, también los cumpla toda esta semana. Los siete días el presidente. Sí, sí, esperá sentada. En DNU tendrán que actualizar. Pero si es un ser normal como nosotros. Sí, pero igual el hisopado te lo cobraron. Pero si reunís todas esas cosas, a ver, supuestamente ya pasaste la enfermedad, está vacunado, ya estuviste aislado, tenés una alta médica que te dice que no contagias. Y dos hisopados. Y bueno, pero no, pero no son todos iguales porque... ¿Qué más quieren? Tengo entendido que los futbolistas no hacen esos siete días cuando llegan. Ah, bueno. También te van a jugar. Ah, los futbolistas, sí. Como la gente que tiene algún tipo de poder o está detrás de algún tipo de negocio. El fútbol es un negocio, así que olvídate. Bueno, o sea, que seguís encerrado, Ángel. Ángel, quiero saber qué pasa cuando uno pisa. Igual la culpa no es de los futbolistas, voy a salir en defensa de ellos. Con el trío que hay afuera me puedo quedar con el localista. No es de los futbolistas la culpa, es de los dirigentes. Bueno, los chicos no tienen la culpa. Pero estoy diciendo que no es que todo el mundo entra en las mismas leyes. Ah, bueno, pero no son los futbolistas, son los dirigentes o los clubes.